Primero, es un honor para mí poder juntarme con amigos de La Bolsa, que es un gran socio nuestro acá en Argentina. Y más allá de eso, creo que hay una oportunidad muy grande en este rubro, que es el rubro de la energía, el rubro del petróleo, el rubro del gas en la Argentina, para potenciar la innovación, para potenciar la colaboración en tecnología, especialmente entre Argentina e Israel. Hay una industria muy desarrollada, con un potencial muy grande acá en la Argentina, una expertise también muy importante, pero por otro lado también hay empresas israelíes que pueden aportar a toda esta industria un valor agregado muy alto, mejorar su productividad, reducir costos, y creo que para eso estamos acá reunidos. ¿Cuáles son los rubros principales donde las empresas israelíes pueden generar el mayor valor en Argentina? Yo creo que en todos los rubros que tienen que ver con manejo de información, de data, de ciberseguridad, en temas que tienen que ver con las finanzas, que tienen que ver con la agricultura. Yo creo que a partir de nuestra colaboración con la gente de la Bolsa Comercio de Rosario, hay dos sectores que creemos que tienen un potencial gigante de crecimiento en la Argentina, que es el rubro de la agricultura y de la alimentación, de Foodtech, que creo que podemos potenciar en conjunto. Y más allá de ello, también otras industrias que pueden ser como de la Smart City o de Internet of Things y de la biotecnología, las ciencias de la vida, salud, o sea, hay un montón para hacer. Y puntualmente para el caso de Irán Gas, ¿cuáles son, digamos, hay empresas ya maduras en Israel que pueden aportar valor? Lo has mencionado en tu charla. Sí, justo acabo de mostrar, nosotros tenemos un catálogo de 186 empresas maduras que ya están trabajando en el sector, que ya tienen pilotos, que ya tienen proyectos concretos realizados, tecnologías desarrolladas, que están en varios sectores y que no vienen originalmente del rubro de la gran gas, que se desarrollan en temas de tratamiento de agua, en analítica, en manejo de información de data, de ciberseguridad, de manejo de infraestructuras, de logística, etcétera. Y creo que a través del desarrollo tecnológico, adaptado a las necesidades de una industria como es la de Irán Gas, creo que realmente estamos haciendo un cambio muy importante, mejorando la productividad, mejorando la competitividad de las empresas. Y eso es lo que las empresas salidas vienen a aportar. Y creo que esa sinergia entre las grandes industrias de la Argentina, sus necesidades, sus proyecciones y las soluciones que nosotros podemos traer desde Israel, puede generar una sinergia muy importante de un beneficio mutuo para ambos países. ¿Y cuál es el reloj que está jugando la Bolsa de Comercio Rosario como partner local para la Autoridad de Innovación de Israel en la región? Bueno, la Bolsa de Comercio Rosario es un partner nuestro, como también lo es la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, con el cual nosotros realmente intentamos buscar cuáles son los canales operativos para poder aplicar programas de colaboración neto. No solamente en palabras, no solamente en acuerdos, sino cómo hacemos para dar valor agregado a nuestros clientes, a nuestros socios. En el caso nuestro de la Autoridad de Innovación, a las empresas salidas de tecnología. Y en el caso de la Bolsa de Comercio, a los socios de la Bolsa. Y yo creo que a partir del trabajo excelente que tiene el equipo de innovación, junto con Diego, con Pablo, estamos haciendo algo que va a cambiar la matriz de colaboración en temas de innovación entre Argentina e Israel y América Latina en Israel.